Bueno, voy a pasar un poco por encima este tema porque también lo tenéis en la aplicación de Beofit, en el seminario que dimos del Batman Team, que es la valoración inicial de los clientes. Simplemente comentaros que al fin y al cabo, si aplicamos una misma rutina o un mismo entrenamiento para distintos tipos de personas, lo que se ve en los estudios es que hay personas que responden muy bien, otros que responden ni fun y fa, algunos que ni siquiera mejoran, algunos que hasta empeoran, pero básicamente se distribuye de una forma normal, como casi todas las cosas en la biología. También comentaros que no podéis entrenar igual si sois novatos, ese soy yo justo antes de empezar a entrenar un mes y aquí sigo siendo igual de flaco, pero un poco menos. Y esto de aquí está sacado del libro de Mikey Shrattel, que os recomiendo que lo leáis si no lo habéis leído. Realmente no es igual entrenar si eres novato que si eres una persona que ya lleva un tiempo entrenando intermedio o eres una persona avanzada. Realmente tenemos que ir adaptando todo esto, que son factores de entrenamiento. Todo lo que voy a comentar ahora son los factores que hay que tener en cuenta a la hora de realizar un entrenamiento para una persona. Estos que veis aquí, después tendréis el PowerPoint para que lo veáis de forma más detenida, son los factores que podemos denominar factores de entrenamiento. Todo esto al final, algunos distinguen volumen, intensidad y frecuencia como máximo, otros ni siquiera eso, pero veis que hay muchas más cosas que tener en cuenta cuando hablamos de factores determinantes del entrenamiento para una persona, no solo lo que se suele tener en cuenta. Podemos distinguir otro tipo de factores, que son el contexto de la persona, el historial y el estilo de vida, tanto dieta como consumo de tóxicos, ya sea tabaco, drogas, por ejemplo, como la propia recuperación, sueño y hasta el trabajo. Yo, por ejemplo, a Carlos no podría entrenarle igual si él no fuera investigador, que si él fuera una persona como tengo, que entrenan conmigo, que sea al bañil o que sea una persona con un trabajo muy físico. La recuperación no va a ser la misma, el contexto está cambiando y obviamente meter la misma rutina o el mismo entrenamiento para distintas personas con distintos contextos no es lo más lógico, ni va a ser lo más eficiente. También podemos distinguir otros dos tipos de factores que afectan al entrenamiento, a cómo nosotros vamos a entrenar a una persona. Por un lado vamos a tener las características antropométricas, el potencial genético, que al fin y al cabo son todos estos factores genéticos, tú no puedes decidir ni tu sexo, ni tu edad, ni tampoco vas a decidir si tu altura es más o menor. Entonces, todo esto realmente, junto con factores que van a depender de la carrera deportiva, imaginaos, por ejemplo, voy a poner un caso para que entendáis mejor, porque estaréis viendo tamaño muscular y fuerza y no lo entenderéis a lo mejor alguno. No es igual recuperarse de un peso muerto con 400 kilos, como puede hacer, por ejemplo, Haftor Bjornsson, la montaña, que de un peso muerto que podamos tirar Carlos y yo. Aunque él sea más avanzado y se vaya a recuperar mejor por ser más avanzado, fisiológicamente recuperarte de haber levantado 400 kilos, aunque en porcentaje de RM sea lo mismo, va a ser diferente. Igual que el tamaño muscular, no es igual recuperar un deltoides que es así de grande que un deltoides que es así de pequeño. Entonces, tenemos que tener en cuenta el tamaño muscular de cada recuperación, el estado de rendimiento actual, cuánto mejor puede ser y cuáles son tus valores de fuerza actuales. Esto os quería poner una cita de Henry Ford y el efecto Dunning-Krieger, que básicamente es que veréis gente que dice que no es necesario cuantificar, que solo con entrenar ya vale y que realmente esto de individualizar la rutina y que cada persona haga lo que tiene que hacer realmente y no la misma rutina para todos es una tontería. Pero quería enseñaros que realmente cuando una persona puede decir eso es muy posible que se encuentre ahí. Esto ya lo habéis visto, lo del efecto Dunning-Krieger, lo ha comentado muchas veces, por ejemplo, David. Y otra cosa, la cita de Henry Ford, que es si yo hubiera dicho que quería la gente, hubieran pedido caballos más rápidos. A veces hay que innovar y ver un poquito más y no quedarse con lo de siempre, que no estamos tampoco en los 70 para decir que con entrenar solo duro vale. Ahora voy a hablar de cómo programar la intensidad. Vamos a empezar ya en Faena, ahora que hemos pasado este primer tema de evaluación de personas. Y habréis visto que se puede, de forma tradicional, programar la intensidad o bien con porcentajes de RM o bien con el número de kilos. Yo le digo a Carlos, Carlos, vas a hacer 5 repeticiones y vas a hacer 3 series con 110 kilos. O tengo la otra opción, que sería también tradicional, que sería decirle, Carlos, con tu 85% del RM vas a hacer 5 repeticiones y también 3 series, lo mismo. Son dos formas de programar lo mismo, que es la intensidad, diferentes, que tienen todos estos inconvenientes que eres realmente. Que puede ser que lo que tú estés programando en teoría, en el papel, en el Excel, en el Word, donde hagáis la programación del entrenamiento, no sea lo que luego se lleve a cabo en la práctica, porque la variabilidad del RM es muy grande y cosas que veremos después, como la autorregulación. Tenemos que tener en cuenta factores bio-psicosociales que nos van a afectar a todo esto y que realmente lo que tú estás programando no sabes si va a estar luego por encima o por debajo de lo real. Podrías estar infra-entrenando o sobre-entrenando, muy posiblemente. Además, cada ejercicio tiene un esfuerzo diferente para un porcentaje de RM y un montón de valores más. Todo esto, iréis viendo en la parte de abajo las citas, esto está sacado del último libro de Gonzalo Evadillo, que es un referente en entrenamiento de fuerzas, este es el libro que tenéis ahí arriba. Y quería comentaros que realmente, al hilo de todo esto, existe otra metodología de entrenamiento para programar la intensidad, que sería el NRM, que le puedo decir, por ejemplo, pues Carlos, vas a hacer 10 repeticiones máximas, con una carga con la que puedas únicamente mover 10 repeticiones, vas a hacer todas, que sería ir al fallo. Vemos en este libro que nos comenta que el entrenamiento al fallo lo que hace es limitar la capacidad de activación voluntaria de un músculo. Luego, si estuviéramos en hipertrofia, no nos estará interesando meter un entrenamiento al fallo de forma frecuente, y mucho menos al principio de la sesión, porque te va a limitar a nivel neural tu capacidad de activar un músculo. Sabéis la importancia de la conexión mente-músculo, se dice mucho hasta por los bro science, pero estamos reduciendo la capacidad contractil del músculo, estamos reduciendo nuestra capacidad de sentir ese músculo, y obviamente eso va a derivar en un aumento del junk volume, que es como lo denomina Mikey Rattel, y es volumen de entrenamiento que no es de calidad y del que no te vas a aprovechar. Siguiendo con esto, podemos ver un meta-análisis que salió hace tres años de Davis, en el que comentaban que el entrenamiento al fallo no es necesario, que de hecho es innecesario totalmente, pero que puede incluirse de forma esporádica. Que en caso de incluirse, como se vio que el entrenamiento sin ir al fallo era superior al entrenamiento al fallo, debería ser, como veremos después, como si en un plato quieres echar sal. No va a ser la base del plato, si vas a hacer, por ejemplo, unas lentejas. No puedes hacer un plato de sal con dos lentejas encima, haces un plato de lentejas y le echas un poco de sal. Pues con el entrenamiento al fallo estaríamos diciendo lo mismo. Con esto simplemente os quiero decir que para hipertrofia el uso de encoders tampoco va a estar justificado. Personalmente, en fuerza, habría que valorar en qué personas sí, en qué personas no, pero el uso de encoders en hipertrofia, que es algo que se defiende, por ejemplo, en este libro, es algo con lo que nosotros no casamos. Vamos a ser partidarios de programar la intensidad en base al carácter del esfuerzo, que es lo que proponía justo en los libros anteriores. Y eso es para que veáis también que ante un mismo número de repeticiones las personas pueden estar trabajando un porcentaje de RM diferente. Tú puedes hacerte, por ejemplo, cinco repeticiones al fallo, tú puedes hacerte cinco repeticiones al fallo y tú has trabajado con el 70% de RM y tú con el 80% de RM, porque la variabilidad es muy, muy alta. Luego aquí tenéis algo que os va a gustar mucho y es que en este mismo libro hicieron la prueba de hacer tres series al fallo, seguidas en press de banca, descanso de cinco minutos, que es un descanso bueno. Veis que la velocidad de la última repetición es 0,13, la media en press de banca suele ser 0,18, por lo que encima eran sujetos avanzados, que están ya adaptados a mover cargas altas. Podemos ver cómo, si entrenas al fallo, por ejemplo, vamos a imaginar un press de banca o cualquier otro ejercicio, pero en este caso el ejemplo es con un press de banca. Entre las tres series al fallo, lo que vas a ver realmente es que vas a estar teniendo que o bajar series, o bajar repeticiones, o bajar peso. Es decir, fisiológicamente es imposible aguantar dos series seguidas al fallo con el mismo peso y hacer las mismas repeticiones. Si vas a usar el mismo peso, que es lo que pasaba aquí, vas a bajar el número de repeticiones, primera serie 12, segunda serie 8, si quieres subir número de repeticiones tienes que bajar peso. Entonces, vamos a ponerlos en el caso más bro science que hay, que sería un entrenamiento con todo al fallo. Imaginaos, 15 series al fallo, por ejemplo. Nos pasaríamos 15 series bajando peso, o 15 series bajando repeticiones, si vas a utilizar el mismo peso. No tendría sentido, de hecho se ha demostrado que el entrenamiento piramidal, que sería por ejemplo 12, 10, 8, 6, no es superior a un entrenamiento de hacer 12, 12, 12, 12 de cara a hipertrofia, y tampoco tendría sentido entrenar todo al fallo con un propósito de fuerza. Entonces, lógicamente, si veis cualquier persona que os diga que ha entrenado al fallo cuatro series y de la segunda a la tercera serie le ha subido peso, es que las dos primeras no han sido al fallo. Si son al fallo, realmente tiene o bajar peso o bajar número de repeticiones, pero no puedes. No podrías, por ejemplo, empezar haciendo un press de banca con 100 kilos, hacerlo al fallo, y la siguiente, hacerlo con 105. Bajaría mucho el rango de repeticiones, porque si ya baja con la misma carga, imagínate subiéndole peso. Obviamente, nadie va a entrenar así, y algo que se utiliza mucho en fisioterapia, no sé si habrá por aquí algún fisioterapeuta, pero es el enfoque biopsicosocial, que es lo que nosotros queremos plasmar hoy de cara a la programación de la intensidad. ¿Qué nos quiere decir esto? Que igual que esto realmente es un paper de fisioterapia, pero lo vamos a aplicar al entrenamiento, es lo que realmente Carlos y yo abogamos desde nuestros entrenamientos, que lo que a ti te pasa aquí a nivel psicológico, lo que a ti te pasa a nivel social, cómo yo me relacione con mi entorno, las expectativas que yo tenga también hacia un ejercicio, por ejemplo, si yo pienso, voy a hacer un crunch y me voy a lesionar. No va a ser igual que si yo pienso, voy a hacer un crunch y voy a hipertrofiar el abdomen. De hecho, no sé si habréis visto el famoso estudio del dianabol y el placebo y la gente que pensaba que estaba tomando dianabol crecía más. Las expectativas que tú tienes hacia algo, en este caso en el entrenamiento, van a afectar, pero si yo, por ejemplo, me peleo hoy con Carlos, no voy a entrenar igual. Puede que vaya mucho mejor por la rabia o puede que vaya mucho peor porque realmente me ha afectado. Y por último, a nivel biológico, todo lo que hemos visto antes, tanto cómo te vas a recuperar, puede que los dos tengamos todo igual, que miramos igual, pesemos lo mismo. Somos dos hermanos gemelos, pero uno se recupera mejor que otro o uno hace una conducta que el otro no hace. Al final, todo esto nos va a afectar y lo que quiero que veáis es que, igual que comentaba antes Jorge Pérez, puede ser que haya un día que tú pienses que no vas a hacer récord y acabes haciéndolo o viceversa, que dices, hoy estoy muy bien y al revés, no lo estás porque todo nos acaba afectando, hasta incluso ya os digo que vuestras propias creencias hacia el ejercicio. Dicho esto, lo que nosotros recomendamos para hipertrofia es empezar desde un rear 4 hasta un rear 0, ¿vale? Y añadir series al fallo como si añadiera sal. Puedes incluso no añadirlas. Esto mismo es lo que comentaba Mike Israeter en una charla con Jordan Peters y es que la diferencia entre rear 0 e ir al fallo es que rear 0, si estoy por ejemplo haciendo un press de banca, llevo y la coloco. Me da la fuerza como para re-rack, o sea, volver a colocar la barra otra vez en el mismo sitio, en soporte, que podría ser por ejemplo un 1RM en powerlifting, eso es un rear 0. Sin embargo, ir al fallo, yo estoy haciendo la repetición, se me interrumpe la repetición, fallo, no puedo levantarla y necesito una segunda persona que me saque la barra. Eso es realmente ir al fallo. Si no, has hecho rear 0. Rear 0 sí que lo podemos hacer de forma más frecuente y manteniendo siempre el carácter del esfuerzo, aunque bajéis peso porque un día estéis algo más flojo, las adaptaciones a nivel muscular van a ser las mismas. Lo que va a importar va a ser la tendencia al alza que vamos a tener si seguimos entrenando así. También, respecto a esto mismo, luego lo comentará Carlos, pero cuando hablamos de una progresión y hipertrofia con rear, no quiere decir que yo tenga que hacer press de banca, primera semana rear 4, segunda semana rear 3. Puede ser que sí o puede ser que haga rear 4, 3, 1, 2. Puedes variarlo como tú quieras. Dentro de un mismo número de series, por ejemplo, 4, puedo hacer las dos primeras con rear 2, la tercera le apuro un poco más que ya estoy caliente y la cuarta puedo incluso marcarme un amrap o bajar rear 0 o subir si no quiero causar tanta fatiga. Hay un libro de Mann que habla mucho de esto, del entrenamiento mediante el rear, aplicado al powerlifting a la fuerza y básicamente es eso, que no tenéis por qué hacer todas las series, asumir que voy a hacer cuatro series en un ejercicio y todas van a ser iguales. Puede ser que sí, puede ser que no. Aquí tenemos que algunos estaréis pensando, pues vale, yo no quiero utilizar el rear, digo, quiero empezar a utilizar el rear, pero ¿cómo lo hago? que es algo que me preguntan mucho, no sé si me seguiréis alguno, si alguno me lo habréis preguntado, pero es, ¿cómo puedo utilizar el rear? Quiero empezar a utilizarlo y es que soy novato, no sé si voy a poder. En este estudio comprobaron que no hay diferencias entre novatos y personas con experiencia, pero claro, que hicieron una tarde de aprendizaje. Si tú a una persona le enseñas a utilizar el rear, si yo cojo a una persona y le enseño a utilizarlo muy bien, de la forma que sea, obviamente, da igual que sea novato o que sea una persona experta. Algo que he hablado con Carlos es que va a influir más que el nivel de experiencia las ganas que tenga la persona. Si todos sabéis, si sois entrenadores o si no tendréis amigos, que hay gente que a lo mejor quieres ponerle un ejercicio y estás como entrenador personal, a veces allí presencial y otras veces online estaréis algunos y veis que le decís rear 2 y se deja rear 4. Ese va a ser el problema, las ganas, el esfuerzo que quiera poner la persona, pero no va a ser un limitante la experiencia. Cualquier persona de cualquier experiencia, siempre y cuando tú le enseñes bien, va a poder aplicar el rear bien. Bien, aquí comparaban autorregular, que es lo que estamos hablando, tener en cuenta todo con una priorización lineal, aumentaron más el número máximo de repeticiones en press de banca y los kilos movidos en sentadilla y en press de banca aquellos que autorregulaban. En este otro estudio demostraron lo que veníamos comentando, que aquellas personas que autorregulaban entrenaron a mayor intensidad real que aquellos que iban con un porcentaje de RM. Estos, los de abajo les hicieron 65% de RM, la semana siguiente 70%, la semana siguiente 80%, pero como el RM varía tanto, veis que está casi siempre menos las primeras semanas por debajo. ¿Por qué? Porque si yo llego y tengo puesto RIR 2 y he adaptado bien el entrenamiento, súper compensado y cojo esa carga que yo tenía planeado que era el 80%, pero realmente como no lo he programado con intensidad relativa de porcentaje de RM, lo he programado con intensidad de carácter del esfuerzo, con RIR, a lo mejor la semana pasada cogí 100 kilos y esta cojo 110 y de la otra forma hubiera cogido 100, por lo que siempre acabaron a partir de la cuarta semana de entrenamiento entrenando a mayor intensidad aquellos que autorregulaban que los que iban con un porcentaje que se llama Fixed Loading. También voy a comentaros un poco qué diferencias hay entre RIR y RPE, ambos son autorregulación, hay otras escalas como Omni y podréis ver que hay gente que utiliza uno, gente que utiliza otro, al final es metodología propia de cada entrenador. Yo, esto es mi enfoque y es dejar el RPE más para fuerza, os explico simplemente por qué, es una cuestión de lógica. Cualquiera de aquí que seáis powerlifting como Duane, si vas a hacer una única repetición por ejemplo, tú puedes valorar esa repetición en un 7, 7,5, 8, 8,5 pero con RIR ¿cómo la valoras? Me he dejado un RIR de 2 o 3 o de 1 a 3, por eso, para repeticiones bajas sí que utilizaría más el RPE, para repeticiones que luego hablará Carlos del rango de hipertrofia adecuado pero para el rango que va a comentar Carlos después utilizaría el RIR también podemos utilizar el RPE como en este mismo estudio de zurdos y colaboradores para enseñar yo le puedo decir toma, haz hasta RPE 10 hasta que revientes y ahí te digo pues eso es un RIR 0 ya te estoy enseñando o sea que realmente sería una cuestión más de aprendizaje y luego de la cuestión que vosotros tengáis como personas como profesionales de utilizar uno u otro y en mi caso también metería como variable el porcentaje de repeticiones que está haciendo el rango en el que nos estemos moviendo repeticiones bueno ahora vamos a pasar al volumen voy a intentar ir rápido porque luego me quiero meter un poquito más en temas más profundos y como ya sabéis el número de series efectivas es lo que la forma más eficiente de cara a la facilidad y lo práctico que es porque tiene evidencia detrás por ejemplo este estudio de Neko muchos conoceréis a Neko prácticamente todos y al final es una forma muy sencilla de cuantificar pero realmente hay que cuantificarlo porque mucha gente lo sabe se lo pregunta te lo dice pero luego no cuantifica cuántas series le mete al pectoral le dices cuántas series por ejemplo toleras o admites por sesión y no te lo saben decir entonces realmente lo que tenemos que buscar es aplicar todo esto el problema nos centramos demasiado en el volumen semanal hay artículos que nos dicen que lo importante es el volumen de entrenamiento que metemos a la semana en ese grupo muscular pero que ocurre realmente el volumen semanal es lo importante o realmente el de por sesión es la base y luego sumando las sesiones que realizamos en esa semana vamos a obtener el volumen semanal bueno lo que pasa es que en la sesión de entrenamiento cuando nosotros le estamos metiendo un estímulo a un músculo determinado tenemos un tope es decir no podemos meter una carga de entrenamiento infinita porque ahora mismo estoy hablando de volumen pero el total es la carga de entrenamiento estamos admitiendo que por ejemplo si hacemos X series con un RIR 1 imagina 10 series con un RIR 1 al pectoral vale pues lo mismo con ese volumen vamos a progresar lo mismo que metiéndole 6 series va a depender sobre todo del sujeto de la experiencia de la capacidad de trabajo que tenga y todo eso lo vamos a ir evaluando y viendo al final lo que importa es el volumen por sesión porque en las sesiones cuando vamos a meter ese estímulo esa carga de entrenamiento que va a deprimir los sistemas va a generar una fatiga va a generar una respuesta y va a estimular a nuestro cuerpo le va a dar ese mensaje de crecer después de eso nosotros meteremos una sesión cuando nos hayamos recuperado o cuando no nos hayamos recuperado si queremos hacer un overreaching por ejemplo luego hablaremos de ello pero va a ser intercalándola con la anterior realmente lo que vale es lo que hemos hecho en esa sesión y luego como juntamos las siguientes sesiones con la anterior ¿por qué? bueno a nuestro cuerpo no le importa la semana os puedo poner ejemplo de que un año son 365 días pues porque es lo que tardamos en dar la vuelta al sol o un día las 24 horas en las que la tierra le da la vuelta sobre su propio eje a sí misma pero una semana ¿por qué? por motivos religiosos realmente entonces no es que tu cuerpo diga es domingo me reseteo y de repente hay un cambio y ya está ese volumen de la semana es lo que yo admito no, no, no en la sesión tú puedes hacer un microciclo si quieres de 9 días y no pasa absolutamente nada puedes hacer un microciclo como si quieres de 12 días y no pasa absolutamente nada siempre y cuando combines bien una sesión con la siguiente al final aunque el volumen por sesión es realmente la base hay que cuantificarlo todo y por tanto nosotros vamos a ir jugando con eso y la frecuencia la vamos a ir dando en función del volumen que podemos meter por sesión que estamos metiendo y que podemos meter a la semana y estamos metiendo porque si por ejemplo nosotros tenemos x límite a la sesión y estamos metiendo una frecuencia 2 en un grupo muscular en el que queremos meter caña lo que vamos a tener que hacer es si hemos llegado a ese límite meter una frecuencia 3 repartir mejor el volumen asimilar más volumen a la semana y optimizar el que metemos en cada sesión al final habréis visto esta gráfica millones de veces pero es así ahora mismo lo que está ocurriendo es que vamos metiendo series vamos metiendo series vamos metiendo series y hay un punto en el cual no nos hacen mejorar más es decir es trabajo que estamos haciendo de gratis por así decirlo y que realmente no nos afecta en absoluto de cara a ganar más sino que podemos ganar menos para el que no se crea esto de que tenemos unos límites que ahora hablaré de ello porque sí que es cierto que bueno que hay gente que no se lo cree porque dice que hay artículos que nos dicen que el volumen de semana es lo que importa no digo que no importe pero vamos a poner un simple ejemplo que a lo mejor no es lo mejor ahora que estamos en este entorno de entrenamiento pero qué pasa si te tomas durante una semana una copa de vino al día qué es lo que pasa realmente prácticamente no te va a pasar nada pero si te tomas las siete copas en media hora vas a tumbar ¿vale? entonces al final tienes que ver que en la propia sesión sí que hay unos límites en el propio momento en el cual metes un estímulo que estás metiendo caña a ese grupo muscular tienes unos límites al igual que pasa con muchos aspectos en nuestro organismo ¿vale? al final aunque dicen que no hay evidencia es cierto que no hay evidencia directa de ese umbral máximo que toleramos por sesión pero sí que hay papers que ven que por ejemplo no se crece más por meter más series en una sola sesión porque este volumen semanal lo cogían con frecuencia 1 por lo tanto estaban viendo cuánto asimilaba esa persona por sesión luego en el segundo estudio realmente ganan más porque son dos estudios muy similares uno con mujeres otro con hombres ganan más las que meten menos volumen por sesión y seguramente si le hubiésemos puesto frecuencia 2 podrían asimilar más aquí un estudio muy similar no quiero meterme a profundizar pero aquí lo que ocurre es que en el tercer estudio que estáis viendo en la frecuencia 2 los que meten 18 series ganan más que los que meten 27 pero ¿qué hubiese pasado si hubiésemos metido frecuencia 3? pues por ejemplo hay un paper de Strenfeld que lo sacó el verano pasado si no recuerdo mal y básicamente lo que vieron es que podían medir incluso 40 y pico series cuando aumentaban la frecuencia porque al final ese volumen por sesión podía ser más óptimo a la hora de dividirlo en días de la semana por tanto hay que calcularlo bien hay que cuantificarlo todo pero saber que tenemos unos límites y estos son reales ¿vale? no nos lo estamos inventando no hay un estudio concreto que haya ido a estudiarlos pero indirectamente si sabemos interpretarlo un poco y sabemos lo más básico de fisiología podemos ver que existen al final también lo que ocurre lo que ha hablado Sergio sobre el volumen sucio es que a medida que estamos en una sesión de entrenamiento nos vamos fatigando y la fatiga periférica que generamos en el músculo esta acumulación de metabolitos va a afectar a la fatiga central por lo tanto esta fatiga central lo que va a hacer es que no seamos tan eficientes a la hora de reclutar nuestra musculatura que no podamos reclutar tantas fibras musculares ni con tanta tensión porque el firing lo que es el la cantidad de impulsos nerviosos que salen desde la neurona motora hacia el músculo como tal va a ser más ineficiente al final por todo esto conforme va pasando el tiempo cada serie podemos decir que es menos efectiva entonces tenemos que buscar ese punto en el cual no nos merece la pena seguir vale en cuanto al volumen mínimo mínimo por sesión os voy a pedir una cosa y es que os levantéis todos levantaos vale sentaos ahora mismo ahora mismo habéis hecho un trabajo realmente vuestra musculatura el tren inferior se ha activado ¿creéis realmente que con esto vale para crecer? ¿vais a crecer mañana? ¿no? pues ya me estáis diciendo que no habéis llegado a ese volumen mínimo por lo tanto existe ¿no? pues esto es lo que ocurre realmente y al final este estudio por ejemplo lo que ve es que si estás metiendo las dos series por ejercicio para el grupo muscular respecto a si estás metiendo cuatro aunque metas el mismo volumen semanal muchos dirían mira lo que pasa es que todo crece lo mismo mentira eso es porque no te has leído bien el paper porque los resultados se ve que los flexores del codo decrecen en el grupo en el cual están metiendo el mismo volumen semanal pero repartido de tal forma en el que al meterlo seis días a la semana no llegan a un volumen mínimo por sesión entonces hay que tener esto en cuenta vale frecuencia como he dicho viene muy relacionada con todo esto y es que luchamos entre frecuencia uno frecuencia dos o más el volumen de entrenamiento da igual lo podemos dividir como queramos que lo que importa es el semanal por otro lado como os estoy diciendo yo pienso y estoy prácticamente seguro de que es muy importante dividirlo bien y aprender a dividirlo bien y al final el que tiene razón es el que aprende a entrenar de forma inteligente y el que sabe dónde están sus límites y que no es lo mismo reventarte un día y generar una carga de entrenamiento de la que no te puedas recuperar y que no puedas asimilar y que no puedas usar de forma correcta o dividirlo bien y al final puedes aprovechar cada una de esas series que realmente estás haciendo y en las que estás dando el 100% lo que ocurre aquí es que tenemos que dar una dosis que sea ni entre la mínima y la máxima recuperable y progresar luego hablaremos de la sobrecarga progresiva ahí dentro y cuando deje de hacer efecto ese estímulo y te haya recuperado en la mayoría de ocasiones no siempre porque no hace falta recuperarse en etapas de overreaching o de alta carga de entrenamiento puedes generar unas adaptaciones a nivel más acumulativo pero lo que tienes que hacer es dar esa dosis que te va a hacer crecer y cuando deje de hacer efecto le metes la siguiente dosis y la combinas con la anterior y planificando periodizando programando bien tu entrenamiento al final vas a aprovechar cada una de esas dosis al final lo que ocurre aquí os pongo una metáfora y es que si queremos meter un litro en un vaso se nos va a derramar pero en cambio si cogemos dos vasos si dividimos ese litro de agua pues al final vamos a conseguir meterlo lo que pasa si queremos darle más énfasis a un grupo muscular y queremos meter dos litros de volumen de entrenamiento ¿vale? estamos hablando tendremos que coger más vasos si no al final se nos va a derramar parte del volumen va a ser sucio e incluso nos puede empeorar tanto la recuperación como los resultados en cuanto a la selección de ejercicios al final aunque veis muchos estudios de MG que realmente es una herramienta y una herramienta que está bien y es válida y se puede estudiar lo más importante es la anatomía la función que ejerce un músculo y si sabes que tu cuadriceps extiende tu rodilla pues vas a trabajar en el cuadriceps con ejercicios que extiendan tu rodilla y dejad de pajas mentales porque va a ser así y lo va a trabajar por mucho que en un estudio por una metodología concreta no trabajes bien en el laboratorio con la MG y no te salga en un músculo concreto tanta activación como pensabas porque como decían mis compañeros Álvaro y Aitor antes podéis encontrar estudios de todo tipo con MG viendo muchísimas poquísimas en equigrupo muscular en el mismo ejercicio en distintos estudios al final centraos en la anatomía y a partir de ahí trabajáis ¿qué ocurre? que también el estímulo fatiga es muy importante y os voy a contar por qué básicamente lo que ocurre es que cada vez que estamos voy a dar un trago de agua porque me estoy quedando seco es que hablo muy rápido y además soy murciano si no entendéis algo decídmelo al final lo que ocurre es que con cada ejercicio en el caso de ganancias de masa muscular estamos buscando generar una respuesta a un estímulo para crecer hipertrofia crecer ¿vale? ¿qué ocurre? por ejemplo se generaba polémica con el peso muerto convencional ¿es un mal ejercicio? ni de coña a mí me parece un ejercicio bestial ¿qué pasa? que en X épocas no te va a rentar ¿por qué? porque al final tú pones una balanza a la fatiga que te genera y el estímulo que te genera en ese músculo que quieras activar ¿se activa el isquio con un peso muerto convencional? sí pero es mucho más eficiente en cuanto al ratio estímulo-fatiga meter un rumano por ejemplo entonces es simplemente no es ni blanco ni negro es un gris saber cuándo usar X cosa cuándo te merece la pena y cómo usarla al final también es importante que se sienta la musculatura que estamos trabajando y aunque esto suene muy bro science al final tú estás generando una fatiga una fatiga periférica en ese músculo y se genera porque es cierto y tienes que notar que se está activando e incluso en épocas de alto volumen de entrenamiento en épocas de mucha carga vas a notar DOMS si es que las tienes que notar en ese músculo ¿no sientes ese músculo? mira a ver la técnica revísala si la técnica si ves que está bien y sigues sin sentirlo entonces a lo mejor es hora de ver otras alternativas y cambiar ese ejercicio al final ¿qué orden diríais que bueno ¿en qué orden irían estos ejercicios en la sesión? imaginad ¿vale? que nuestro objetivo de la sesión es principalmente trabajar el pectoral ¿vale? porque ya sabemos todos que si queremos trabajar el tríceps en nuestro objetivo principal podemos meter el tríceps primero ¿vale? pero decidme uno que levante la mano y que me diga qué orden cree que es el correcto en estos ejercicios queremos trabajar el pectoral empuje lo que queráis yo creo que primero deberían ir los ejercicios básicos después los articulares y los articulares para el tríceps realmente la norma general es así tienes razón al final este ejercicio multiarticular que te va a generar bastante fatiga por la aferencia en la activación muscular al final bueno cuando estamos haciendo un ejercicio cuanta mayor implicación de grupos musculares más aferencia también más duración de la serie luego hablaré de ello más fatiga central vamos a generar ¿qué ocurre? que podemos tener otras alternativas como por ejemplo generar una serie de preactivación y perfectamente podríamos estar metiendo un cruce siempre que no vayamos muy 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 por así decirlo intenso siempre que no vayamos a reventarnos para luego al generar una preactivación trabajar mejor el pectoral sentirlo mejor y que realmente ese trabajo sea más efectivo porque generas una fatiga periférica previa que una acumulación de metabolitos un extremo metabólico que va a aumentar el drive desde la neurona motora al músculo y por tanto vas a generar más tensión mecánica ¿vale? entonces al final no hay una norma realmente no hay una norma todo se trata de individualizar aquí el orden de estos tres ejercicios puede ser cualquiera puede ir este primero puede ir ese primero puede ir ese primero todo va a depender de lo que busquemos en el momento ¿vale? ¿cómo cuantificaríais este ejercicio? imaginad una serie al fallo de press de banca a ocho repeticiones por ejemplo ¿cuantificaríais como serie para el pectoral como serie para el pectoral y el tríceps para el pectoral el tríceps y el deltoides ¿cómo cuantificaríais? ¿alguno me lo dice? el valiente es una opción es una opción yo realmente lo que creo y abogo es por cuantificarla solo para el pectoral pero tenerla en cuenta como lo ha dicho él cuantificarlo como media serie yo no lo haría por el simple hecho de que a una persona sí que le puede suponer media serie para el tríceps por ejemplo a otra persona no entonces hay que tenerlo en cuenta ver las sensaciones que tiene esa persona con ese ejercicio ver cómo está al día siguiente a los dos días ver cómo se va recuperando rendimiento también que tienen ejercicios que impliquen la extensión del codo y ahí estaremos viendo cuánto afecta pero realmente tendremos en cuenta este ejercicio para luego programar el resto que vamos a meterle por ejemplo al tríceps pero no lo vamos a cuantificar como tal no vamos a contarlo como una serie de tríceps ni de deltoides como una serie de pectoral en un primer momento luego el tema del rango de repeticiones aquí realmente en la ciencia se ve que con cualquier rango de repeticiones podemos hipertrofiar pero aquí lo que queremos es ser eficientes el coger el tiempo que tenemos el tiempo que estamos trabajando en el gimnasio y darle la mayor rentabilidad posible que nos dé los máximos beneficios posibles por tanto tú puedes coger si quieres una pesilla de esas hacerte 50 repes pero no va a ser eficiente en cambio si tú coges y te mueves en este rango que es bastante amplio como podéis ver que hay mucha gente que parece que le duele ver eso pero es bastante amplio ese rango pues al final sí que vas a obtener eficiencia a la hora de ganar masa muscular ¿por qué? bueno al final vemos el típico estudio de las servicios que sí que tiene errores metodológicos como todos pero bueno realmente lo que ves que con el 20% del RM se obtienen menos ganancias musculares cuando los sujetos entrenaban durante 12 semanas con frecuencia 2 ahí hacían 3 series básicamente y luego en cambio tenemos otro estudio que ve que el reclutamiento de unidades motoras y fibras musculares por tanto el uso es muy similar hagamos con un 30% del RM las series con un 80% las hagamos más lentas más rápidas independientemente de la cadencia si llegamos al fallo el reclutamiento es muy similar entonces ¿qué pasa? en plan si reclutamos lo mismo ¿por qué no crecemos igual? bueno los autores las servicios lo que aquí comentaba es que principalmente se podría deber a la fatiga central que se genera había gente que no estaba de acuerdo yo estoy muy de acuerdo con él porque sinceramente lo que va a ocurrir aquí es que tú estás haciendo una serie a por ejemplo 30 reps imagina 30 o 35 reps en esa serie vas a rendir vas a llegar al fallo y vas a generar un estímulo medianamente correcto sí pero ¿qué pasa en la siguiente serie? ¿cuánto estrés metabólico has acumulado que puede llegar hasta el punto de afectar por aferentes como por ejemplo las 1A las aferentes 3 y 4 que va a generar una inhibición y que luego no vas a activar igual de eficiente esa musculatura porque está generando mucha fatiga central entonces una serie perfecto si haces 8 series a 40 reps te vas a enterar de lo que realmente está pasando y por tanto bueno pues sí que hay evidencia bastante evidencia de que como os decía antes la duración de la serie la duración de la actividad va a tener una respuesta directa en la fatiga central que se genera además si queréis ver fatiga central meteros en papers como estos y haceros 40 kilómetros y veréis la fatiga central que se genera realmente la fatiga supraespinal que se genera cuando estamos entrenando que algunos la niegan porque la excitabilidad cortical se puede ver nada afectada cuando la mide bueno esto de la excitabilidad cortical es básicamente lo fácil que es activar las neuronas de la zona de la corteza motora primaria en este caso vale y bueno pues hay estudios que ven que no hay diferencia hagas lo que hagas en esta excitabilidad pero que está pasando que por aferencias que llegan desde el músculo a nuestro sistema nervioso central se está inhibiendo el output que sale de la corteza motora primaria hacia la médula que va a llegar al músculo entonces sí que hay fatiga supraespinal y se genera con larga duración igualmente en la médula es donde está nuestra motor neurona ¿no? realmente es donde se va a generar el impulso que va hacia el músculo y que va a empezar dependiendo de la respuesta que os tenga de la corteza motora a activar nuestros músculos pues ahí lo que ocurre es que la activación repetitiva de estas neuronas va a hacer que pierdan su eficacia ¿vale? al final quedados con que a repes más altas más fatiga central ¿vale? entonces ¿qué ocurre? bueno estamos viendo que a repes más altas más fatiga central y también os he dicho que cuanta más musculatura impliquemos más fatiga central también se va a generar pues vamos a hacer una cosa vamos a hacer un balance vamos a cambiar un poquito vamos a meter estas repes no que son más altas y generan más fatiga central en músculos en ejercicios que implican menos musculatura además lo que vamos a hacer aquí es generar un extremo metabólico una fatiga periférica un estímulo concreto en el músculo que queremos de forma muy analítica y luego vamos a dejar estas repes más bajas en las cuales pues no vamos a generar tanta tanta fatiga central en cambio en esos ejercicios sí por el hecho de la musculatura implicada no por las repes y también vamos a dejar estas repes porque podemos progresar más en cuanto a adaptaciones neurales etcétera podemos ganar más fuerza con ellas en esos ejercicios adherencia y fatiga vale ¿por qué pone aquí 25 repes y de repente bajo 15 o 20? porque hay gente que os va a mandar a la mierda cuando le pongáis a hacer 25 repes al fallo literal yo os mandaría a la mierda seguro porque yo no tengo huevos a hacerlas imaginaos un chaval que a lo mejor lleva un año o año y medio entrenando yo llevo 8 y que realmente pues bueno lo hace más por los objetivos pero no le gusta entrenar al final la adherencia es lo que manda si no lo hace podéis saber todo lo que queráis toda la ciencia que queráis que si no lo hace no va a tener nada así que vamos a depender de eso e individualizar siempre por tanto aquí os pongo algo muy genérico que puede modificarse pero normalmente vamos a dedicar ese rango mayores de 7 repes a los ejercicios que son más monoarticulares y este rango que son menos de 11 repes 10 para abajo a los ejercicios que son más multiarticulares bueno no te preocupes ahora voy a introduciros yo el principio sobre carga progresiva que para quien no lo sepa es un principio igual que puede ser el principio de variación o el principio de individualización es decir es algo que tiene que seguir un plan de entrenamiento independientemente de si eres nati o si no de si entrenas con un objetivo o con otro como veis aquí independientemente de que tu objetivo sea ganar músculo o perder grasa ya estés en volumen o en definición independientemente de que entrenes para fuerza que tu objetivo sea mover lo máximo kilos posibles independientemente de que tu objetivo sea rendimiento que quieras hacer una recomposición corporal o power building que quieras hacer algo intermedio entre fuerza o hipertrofia al final es necesario seguir el principio de sobrecarga progresiva igual que es necesario seguir el principio de continuidad que simplemente dice que hay que mantener el entrenamiento en el tiempo para que nosotros podamos beneficiarnos de ese entrenamiento si metemos una sesión que sea buena pero no vuelvo a entrenar hasta dentro de 3 semanas no estoy cumpliendo el principio de continuidad y no voy a mejorar en este caso lo mismo si no hago sobrecarga progresiva no voy a mejorar nada más que las 1, 2, 3 primeras semanas entonces en este caso también tened en cuenta que cuando os manden un plan de entrenamiento no te pueden mandar el mismo plan para el mes entero no hay sobrecarga progresiva te tienen que mandar una sobrecarga progresiva o cuando mandéis un plan a una persona no podéis mandarle el mes entero con las mismas series mismas repeticiones misma intensidad hay que variar es cierto que luego lo veremos al final en la organización de un mesociclo que puedes hacer por ejemplo dos microciclos que sean contiguos es decir este microciclo y el siguiente vamos a hacer lo mismo para intentar adaptarnos más intentar progresar en otro tipo de variables y que saques algún kilo más pero tiene que haber sí o sí ese principio de sobrecarga progresiva que ahora Carlos os va a introducir en qué variables podemos progresar cómo podemos progresar en cada una de ellas con ejemplos prácticos para cada una vale en cuanto a la sobrecarga progresiva aquí voy a poner varios ejemplos vale pero van a ser rápidos luego vais a tener todo esto todos estos ejemplos en el powerpoint que os vamos a pasar tenemos que llevar cuidado con lo que he dicho antes en la propia sesión tenemos que hacer una sobrecarga progresiva semana por semana pero también en la propia sesión tenemos que tener en cuenta imaginaos este lunes trabajáis torso pues el lunes que viene cuánto vais a progresar en cuanto al lunes anterior vale no solo a la semana sino cada serie de esa semana en cuanto a eso pues bueno como os he dicho antes tenemos que ir manejando la fatiga en la sesión todo lo que os he contado eso de que a menor firing a menor estímulos nerviosos por así decirlo aferentes 1A 3-4 etcétera pues eso va a afectar a una fatiga que se genera y por tanto al volumen sucio y tenemos que controlar por tanto también dentro de la sesión que normalmente los entrenadores lo hacemos mucho a semanal pero tenemos que centrarnos en cada sesión también vale factores el rom si una persona está haciendo tres series a ocho repeticiones cada lunes imaginar al fallo y está haciendo el peor de banca dejándose un puño vale entre la barra y su pecho que habéis visto mucho en los gimnasios que bajan se quedan aquí no llegan al pecho y suben que se puede hacer perfectamente y dependerá del individuo pero si vamos ganando el rom con esa persona aunque mantengamos las series aunque mantengamos las repeticiones aunque mantengamos el rear vamos a aumentar el trabajo que estamos ejerciendo estamos generando una sobrecarga progresiva al final el apartado de técnicas avanzadas lo voy a dejar porque mi compañero Ángel va a dar una charla entera de eso pero podemos avanzar en volumen tanto por ejemplo en técnicas avanzadas como en series como en rear lo que estamos haciendo cuando metemos una serie más es aumentar el volumen de trabajo de ese grupo muscular cuando reducimos el rear también estamos aunque estamos intensificando estamos aumentando el volumen de trabajo de ese grupo muscular al final con el tema de descansos podemos pensar progresamos cuando reducimos el descanso respecto al mismo trabajo anterior que estábamos haciendo imaginar igual tres series de ocho repeticiones rear cero y estamos dejando tres minutos de descanso y de repente pasamos a dejar dos minutos de descanso realmente sí que estamos dificultando la tarea pero también podemos combinar varios aspectos de aquí varias variables y en vez de incluso reducir el descanso aumentarlo pero aumentar el volumen de trabajo o aumentar por ejemplo la intensidad en cuanto al rear se refiere al carácter del esfuerzo al final podemos combinar variables de este estilo y con eso hacer la sobrecarga progresiva al final es generar más carga más carga de entrenamiento pero de una forma controlada y que sepamos las respuestas que estamos generando vamos a ello al final bueno la cadencia quiero comentar que va a ser muy individual dependiendo de la persona entonces no se puede poner una norma fija yo sí que suelo recomendar la excéntrica un poquito más lenta más controlada y la concéntrica aunque no a la máxima velocidad posible si no controlas bien 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 el movimiento a una gran velocidad ¿vale? vamos a ello un ejemplo esto sería una progresión la carga de entrenamiento de una sesión a otra imaginad estamos haciendo empujes torsos lo que queráis y este es el trabajo principal del pectoral pues lo que estamos haciendo aquí en un primer ejercicio donde hemos dejado más margen en el rir la repetición es el recámara vamos a reducir el rir vamos a dejarnos menos reps en recámara vamos a estar progresando y cada serie por así decirlo va a ser más cañera vamos a estar metiendo más caña después hemos apurado y hemos dejado rir uno desde el principio ¿vale? en ese segundo ejercicio que es más analítico porque esa fatiga central que ya he dicho que se va a generar etcétera etcétera el entrenamiento al principio y aquí lo que vamos a hacer es por ejemplo aumentar las series que vamos a realizar todo esto va a depender del control del entrenamiento como responde al individuo como lo veamos la evaluación que estemos haciendo y perfectamente en vez de aumentar las series también podríamos bajar el rir aquí es más vais a ver ahora un ejemplo similar ¿vale? pero todo va a depender de como veamos nosotros a ese individuo como le estemos evaluando como le estemos llevando el control del entrenamiento y la respuesta que vaya teniendo a cada variable y a la progresión de cada variable luego también como os comentaba reducir el descanso ¿se puede intensificar? sí a mí la verdad no me gusta no me gusta progresar en las reducciones en cuanto al descanso entre series por el hecho de que creo que hay otras variables más interesantes de las que tirar y al final pues bueno estamos limitando un poco porque no tenemos al final que vamos a acabar en 5 segundos de descanso pues bueno tenemos que ir jugando con eso y no irnos demasiado con el tema del descanso y dejarles 30 segundos entre series subimos volumen y aquí el ejemplo lo que decíamos antes que decía mi compañero Sergio que iba a comentar no tenemos por qué decir vamos a hacer 4 series por ejemplo 4 series RIR 1 no, no, no lo que podemos hacer perfectamente es programar X series a un RIR 1 otras series a un RIR 0 en ese mismo ejercicio y no pasa nada es más podríamos programar cada serie a un RIR diferente y no pasaría nada simplemente tenemos que controlar y ver la respuesta que está generando esto esta sobrecarga este aumento de la carga de entrenamiento que estamos haciendo al final bueno como veis podemos poner mil ejemplos de lo que es una sobrecarga progresiva y lo vais a tener en la diapositiva cuando tengáis el PDF delante pero la base es controlar bien el entrenamiento ahora vamos a hablar de lo último que hay que hacer cuando terminamos un mesociclo que es plantear una descarga nosotros hacemos una sobrecarga progresiva lleva un momento en el que hacemos un funcional overreaching que es simplemente que vamos a trabajar por encima de nuestro MRV ya veremos después con qué objetivo y entonces ¿qué hacemos? hemos llegado ya a lo máximo que podemos hacer estamos trabajando incluso por encima de lo máximo de lo que nos podemos recuperar tenemos que meter una descarga bien una descarga de entrenamiento tiene los siguientes objetivos se puede plantear de diferentes formas al fin y al cabo no es una ciencia exacta el entrenamiento y se puede plantear simplemente una descarga de entrenamiento con un objetivo de que sea un tupper o un picking o se puede plantear con el objetivo de desadaptarnos de altos volúmenes de entrenamiento que hablará después Carlos de ello también podemos plantear una descarga de entrenamiento como un periodo de transición entre mesociclos que los mesociclos son conjuntos de semanas con más o menos una misma orientación que es de lo que os voy a hablar que es realmente lo interesante si veis aquí un ejemplo de sobrecarga progresiva en este caso la he puesto con volumen pero habría muchas más variables y en este periodo de descarga lo que recomendamos es que no se bajen las calorías que el volumen de entrenamiento se reduzca entre un 40 y un 65% y trabajar en un RIR entre 3 y 5 al final esto va a ser siempre independiente de la persona pero veis que llega a un punto en el que en el mesociclo no podemos seguir acumulando infinitamente sino que hacemos un reset al cuerpo y podremos volver a comenzar con una nueva sobrecarga progresiva ¿qué tenemos que hacer en un periodo de desentrenamiento controlado? que es otra situación en la que nosotros vamos a poder aplicar una fase de descarga bien esto simplemente es que por ejemplo te vas de vacaciones no vas a entrenar 15 días y tú te estás preocupando porque piensas que vas a perder masa muscular y demás pues no de hecho te puede venir hasta bien hacer esto una o dos veces al año veis que por ejemplo la vía emetor que es una de las principales vías de la hipertrofia se restaura a los niveles de un novato a los 12 días de estar sin entrenar que tenemos que tener actividad física alta ingesta de proteínas alta y demás esto para cuando vayáis de vacaciones o si tenéis una persona que entrenáis y se va a ir de vacaciones decirle que realmente no es que no vaya a perder masa muscular sino que en caso de que pierda masa muscular o fuerza en dos o cuatro semanas están recuperadas y a partir de ahí empezamos a tener gains es decir que vas a estar más sensible o vas a tener mejor capacidad para volver a coger gains porque has estado un tiempo sin entrenar es como si volvieras a ser novato por así decirlo ahora una pregunta que también nos plantean mucho es que ¿qué hacemos una vez terminamos el mesociclo? yo termino hago una descarga y ¿qué hago? si la primera semana del primer mesociclo hice 70 series ¿con cuántas empiezo? ¿con 75? ¿con 65? ¿con 80? depende esto es del libro de Mikey Israel y vemos que puedes empezar por encima haciendo más de lo que hiciste en el mesociclo anterior igual o por debajo depende de cuánto variemos el programa de entrenamiento si lo varías mucho si cambias la estructura por ejemplo estás haciendo torso, pierna ahora vas a hacer una rutina push-pull híbrida pues ahí tendrás que incluso empezar por debajo has cambiado completamente lo que estabas haciendo si vas a seguir haciendo lo mismo que estabas haciendo la selección de ejercicios apenas la vas a cambiar vas a meter variantes puedes empezar por encima incluso porque ya vas a estar adaptado pese a la descarga y si realmente vas a cambiar algunos ejercicios otros no vas a mantener la misma estructura si habías hecho 70 series vas a poder estar en esas mismas 70 series y hacer más o menos iniciarte desde el mismo punto otra cosa es a dónde te va a llegar luego la siguiente sobrecarga progresiva vale en cuanto al control de entrenamiento que hablaba bueno aquí tenéis muchas variables que podéis controlar y realmente os dejo las que yo creo que son más prácticas porque no tiene sentido meter variables porque si va a decir mira que chulo es mi control de entrenamiento si no vais a usar la medición de esas variables luego para programar así que de verdad no le hagáis al cliente o a vosotros mismos el flaco favor de perder tiempo apuntando cosas que luego no vais a usar porque realmente primero se va a cansar de apuntar tanto y segundo no os está haciendo ningún favor a vosotros como entrenadores o para entrenaros a vosotros mismos porque no lo vais a usar así que os pongo aquí bueno algunas de las cosas básicas que podéis usar vosotros mismos para entrenaros o lo que sea y bueno masa corporal fácil y sencillo todo esto lo voy a pasar rápido y es que no pilléis un día a la semana y os peséis el lunes imaginaos en ayunas en mismas condiciones porque dentro de dos días puede oscilar sacad la media semanal pesados tres días o más y vais sacando la media luego perímetros bueno yo bueno muchos conoceréis Isaac etcétera etcétera hablando con gente de la dirección de Isaac debatiendo al final llega a una conclusión y es que vais a lo práctico también por ejemplo cintura cadera el perímetro vale de brazo contraído también medís el muslo que no lo he metido vale y de la pierna que ahí lo tenéis y con eso ya vais a tener una idea podéis hacer su martillo de pliegues ver cómo va modificándose cada uno de ellos y vais a tener una idea de cómo vais avanzando si de repente no avanceis una mierda en nada y de repente la cintura no para de crecer ese volumen no está muy bien hecho porque estés aumentando grasa principalmente vale todo eso medirlo luego no voy a meterme aquí básicamente para que lo tengáis luego en las diapositivas normas de Isaac por así decirlo para que sea fiable con lo que estáis midiendo esos perímetros no y también normas en cuanto a coger pliegues que mucha gente tiene dudas de eso que si coge el pliegue y luego lo suelta antes de meter el plicómetro bueno todo eso lo vais a poder leer luego porque no es el objetivo de esta charla simplemente quería que lo tuvieses ahí y os dejo también algunos de los más prácticos para medir y que sepáis llevar a un control de progreso y también aquí calidad-precio que todos queremos ahorrar dinero y coger instrumentos que tengan validez científica pues aquí tenéis material fiable para medir esos pliegues una cosa os digo si no sabéis medir pliegues o al cliente que se lo vais a mandar no se lo van a medir bien no lo hagáis porque vais a perder el tiempo luego también importante aparte de el REAR en cada serie y todo esto el RPE también existe el RPE por sesión y es que cuando os hagáis de la sesión pero no nada más salir porque vais a tener vais a estar afectados por así decirlo por la última serie que habéis hecho si por ejemplo lleváis todo un entrenamiento un entrenamiento muy suave y de repente en la última serie metéis una drop set de repente se os va a ir demasiado esta puntuación del esfuerzo que os solo percibís por la sesión os metéis una ducha y a los 15-20 minutos rellenáis oye pues mira y esta sesión me ha parecido un esfuerzo tal y lo apuntáis punto en cuanto a sueño horas y calidad algo muy práctico no pasa nada porque te despiertes una vez por la noche todo depende también en qué fase te despiertes etcétera pero apuntad tanto las horas como la calidad del sueño como tal y cada cuántas veces y cada cuántos habéis despertado etcétera y luego las escalas de recuperación percibida que la verdad es que está cogiendo evidencia y seguramente dentro de poco pasará a tener más evidencia en el entrenamiento de la fuerza vale el tema de las doms aunque no son una traducción del daño muscular generado tenemos información y por eso vamos a notarlas pero tenemos que relacionar todo esto con el rendimiento que tenemos entrenando si de repente vemos que esta semana rendimos menos que el anterior ya ese volumen esa carga de entrenamiento está siendo grande para nosotros y entonces tenemos que ver el rendimiento que tenemos en cada ejercicio y controlar y todo esto lo más importante relacionarlo con la sobrecarga progresiva con la carga de entrenamiento que estamos metiendo luego fotografía aquí os voy a poner una infografía que subí a Instagram creo que ya hace un año por ahí de cómo tenéis que hacerlo para estandarizar más o menos para que os podáis fiar y comparar una foto con otra y luego de verdad aunque sea vosotros mismos entrenéis a vosotros mismos o a vuestros clientes pedid opiniones que os den feedback este ejercicio no me gusta este ejercicio si me gusta esto se me hace infernal esto tal pero siempre opiniones porque al final yo sinceramente muchas veces con lo que más aprendo es con los clientes cuando me dan opiniones y digo mira esto puede ser muy efectivo pero es infernal y nadie lo va a cumplir bien así que lo quito y no se ve para nada vale como decía hay que relacionarlo bien con la carga de entrenamiento porque si tú de repente ves que de una sesión a otra la siguiente semana subes dos series y se te dispara en la hoja de control tanto el RP por sesión como las DOMS estas agujetas que tiene la persona de repente el rendimiento bajo una barbaridad pues a lo mejor tenías que haber mantenido el volumen incluso si ya era demasiado alto esa respuesta disminuirlo o progresar menos en esa sobrecarga progresiva y no ser tan duro por así decirlo con esa persona que a lo mejor no asimila eso bueno esto para el que no lo siga que sepa que lo hicimos a través de Instagram pusimos un sticker con una etiqueta y dijimos que el último tema o de los últimos temas que íbamos a tratar lo íbais a elegir vosotros para que no siga tenéis en las esquinas el Instagram de cada uno pero básicamente este es un tema que habéis elegido vosotros que de toda la gente que votó vimos cuál era lo más votado y que era algo que nos hace ilusión realmente hablar de lo que vosotros quisierais escuchar porque al final a nosotros nos pasa que vamos a charlas y a lo mejor yo voy a escuchar a una persona y no dice algo o no habla de un tema que a mí me gusta y queríamos realmente poder daros lo que a vosotros os guste lo más pedido fue especialización en grupos musculares cómo puedo hacer una especialización en ese grupo muscular que tengo rezagado que dices por ejemplo el hombro lo tengo que parece un dedo meñique que realmente es súper pequeño y quiero que me crezca el hombro cómo puedo hacerlo o puede ser el hombro como puede ser el glúteo pueden ser los gemelos el grupo muscular que sea hay principalmente dos vías que van a ser aumentar el volumen de entrenamiento y aumentar la frecuencia de entrenamiento al final como la frecuencia de entrenamiento va a ser una consecuencia del volumen lo que os comento es que podéis hacer o lo que yo recomiendo es que máximo en dos grupos musculares si a uno por ejemplo le vamos a dar frecuencia 3 a otro le vamos a dar frecuencia 4 vamos a poder apurar un poquito más lo que no tendría sentido realmente es que si eres novato o acabas de empezar a entrenar quieras hacer una especialización en hombro porque realmente tienes que especializar todo el cuerpo estás en el chasis tienes que ganar todavía masa muscular como para estar preocupándote de si tienes el hombro pequeño tienes realmente todo pequeño hasta que no lleves un tiempo entrenando no va a tener sentido que metamos esto entonces por ejemplo ahí tendríamos una comparativa de podríamos acabar un mesociclo con 14 series y lo acabamos con 25 ahí hubiéramos sobrecargado de esa forma igual que la metáfora que ha puesto Carlos de la frecuencia con el volumen de entrenamiento es exactamente lo mismo de hecho es lo mismo nosotros tenemos una capacidad de trabajo imaginaos que es ese vaso el vaso que tenéis cada uno en la mesa es vuestra capacidad de trabajo y el trabajo va a ser el volumen de entrenamiento que le vamos a ir metiendo que cuando hablamos de volumen de entrenamiento asumimos que va a tener una intensidad como dice la revisión de NECO menor de RIR 4 hasta RIR 0 entonces si tenéis esa capacidad de trabajo y queréis meter toda esa botella realmente no vais a poder y si encima el vaso que tenéis lo tenéis lleno de factores que afectan a la fatiga directamente como puede ser la actividad física el trabajo como hemos dicho el estrés la falta de sueño tóxicos mala alimentación que tengas una dieta que no es ni siquiera hiperproteica que encima es hipocalórica como si fueras real fooder entonces lo que tienes que hacer es lo primero aumentar tu capacidad de trabajo sacar del vaso todas esas cosas que están haciendo que puedas echar menos tu capacidad de trabajo es pequeña pero encima tienes cosas que te están fatigando más va a ser más pequeña las sacamos pero no encima las voy a sacar sino que encima las voy a optimizar si puedo dormir entre 7 y 9 horas voy a intentar dormir esas horas si puedo evitar consumir por ejemplo tabaco que se ha visto que reduce la síntesis proteica muscular voy a evitar consumirlo si puedo conseguir que mi dieta sea lo más eficiente posible voy a hacer que sea lo más eficiente posible no solo voy a quitar de mi vaso sino que lo voy a hacer más grande me va a caber más ya tenéis una mayor capacidad de meter más volumen de entrenamiento sin tocar los demás grupos musculares porque ahora vuestro vaso es más grande haciendo lo mismo que hacíais podríais meter más que es algo que veremos ahora esto del vaso al final se acaba conociendo todo esto al final es teórico pero es el mínimo volumen efectivo el máximo volumen recuperable la distancia que hay entre ambos puntos ambos volume landmarks se llama golden zone que es el punto entre los cuales nosotros vamos a progresar con esa sobrecarga progresiva ¿vale? ¿qué hemos hecho? al aumentar el vaso hemos aumentado su tamaño y lo que hemos conseguido es poder hacer una sobrecarga progresiva más grande porque tenemos un punto más pequeño puedo hacer si antes con 7 series no iba a crecer ahora con 7 sí voy a crecer y si antes podía tolerar 25 ahora puedo tolerar 35 no solo eso sino que al poder hacer una sobrecarga progresiva desde menos hasta más puedo estar más semanas si aquí mi mesociclo iba a durar 7 semanas aquí puede durar 14 a lo mejor entonces como veis cambiamos el tamaño del vaso y ¿qué hacemos con los demás grupos musculares? que esto es algo que mucha gente también me ha preguntado vale quiero hacer una especialización en el hombro ¿qué hago con el pectoral? ¿qué hago con el isquio? pues hay 3 opciones mantener aumentar o reducir bien vamos a guiarnos de la siguiente forma vamos a aumentar el volumen de entrenamiento en esos grupos musculares en los demás siempre y cuando nosotros estemos progresando es decir si yo estoy especializándome en el hombro metiéndole más series por semana que al resto y dándole un mayor énfasis y me estoy recuperando bien ¿por qué no voy a seguir aumentando al pectoral? ¿por qué no voy a seguir aumentando al glúteo? si yo llega un momento en el que ya veo que empieza a dificultarse ¿por qué no mantenemos? y decimos vale voy a mantener estas series de pectoral y voy a seguir sumándole al hombro al hombro al hombro al hombro o no tienes por qué aumentar digo mantener todos los demás grupos musculares podríamos coger y mantener únicamente por ejemplo pectoral y cuádriceps y seguir aumentando a los demás valorando las variables que hemos estado tratando antes y por último sí que reduciríamos el volumen de entrenamiento cuando llegue un punto en el que digamos vale voy a quitarle series al isquio porque ya no me cabe más en el vaso y tengo que sacar para poder meter de otro grupo muscular de otra jarra diferente aquí os he puesto un ejemplo práctico mío de especialización un mesociclo de especialización en hombros vale esto lo vais a tener así que no hace falta ni que apuntéis las series porque luego las vais a poder curiosear igual que hemos dicho no tiene sentido que nadie de los que estáis aquí lo copiéis porque si lo copiáis no va a ser lo más eficiente para cada uno de vosotros todos tenéis un contexto diferente al mío como veis por ejemplo mi contexto es gemelo cero yo el gemelo ni lo entreno y lo tengo más grande que fuerza diaria que está por allí y lo entrena el tío entonces realmente ¿qué pasa? que yo quito el gemelo completamente desde el inicio del mesociclo cojo y meto cero series porque esas 20 series que iba a meter de gemelo cojo y se las meto al hombro y le reparto unas pocas al pectoral y le reparto unas pocas al tríceps por ejemplo ¿qué hago? si os podéis fijar llega un punto en el que por ejemplo el cuádriceps lo mantengo hago 14, 14, 15, 16 y ya ahí veo que mi recuperación no está siendo la más óptima y digo venga vamos a quitarle unas pocas al cuádriceps para poder seguir dándole más caña al hombro y que consigo por ejemplo llegar hasta las 43 series por semana de trabajo de hombro en las que solo están cuantificadas porción lateral y porción posterior la parte anterior del deltoides no la trabajo tampoco igual que el gemelo ¿por qué? pues porque con un press o con los presses que he seleccionado con la selección de ejercicios ya estoy estimulando suficiente la porción anterior del deltoides como para únicamente meter esas 40 y pico series de la porción lateral y porción posterior dándole mucho más énfasis a porción lateral que es lo que va a hacer que os veáis los hombros más redondos pero porción posterior también interesaba entonces veis que si os fijáis las series totales siguen aumentando prácticamente hasta que llega la descarga pero hay ciertos grupos musculares que os voy a decir cuáles son concretamente y por qué selecciono los grupos musculares en los que no voy a progresar o voy a reducir y podéis ver que por ejemplo son glúteo e isquio ¿por qué reduzco más en eso o no aumento más el número de series en esos? porque estamos teniendo en cuenta igual que ha dicho Carlos en el press de banca que en una sentadilla ya los voy a estar estimulando voy a contar yo la sentadilla como una serie de cuadriceps pero ya los estoy estimulando no me hace falta meterle más que por ejemplo 6, 7 y siguen progresando menos que el hombro pero siguen progresando esto queda así y ahora os quiero romper la cabeza con esto ¿vale? aquí tenemos dos ejemplos de especialización en glúteo o de cómo entrenar los glúteos que puede que a muchos de aquí o a muchas os interese y tenemos por un lado Brett Contreras y por otro lado Mikey Raetel no se puede decir que uno sea mejor que otro que no me venga nadie a decir que uno es mejor entrenador que otro son diferentes entrenadores habéis visto las famosas tablas de cuántas series hay que hacer por grupo muscular y aquí tenéis a Mikey Raetel que os dice que el glúteo hay que entrenarlo entre 0 0 y 16 series y tenéis a Brett Contreras el tío que más entrena el glúteo en todo el mundo posiblemente o que más gente se enfatiza en eso y dice entre 10 y 40 a quién hacemos caso a uno que nos está diciendo 0 y 16 y otro 10 y 40 solo coinciden en 6 series entrenamos entre 10 y 16 y ya está ese es el problema realmente de preguntar oye Sergio que tendré 18.000 preguntas así en Instagram ¿cuántas series tengo que hacer para el hombro? o tú tendrás 300 igual no lo sé porque cada uno estamos realmente influenciados por nuestro contexto seguramente Brett Contreras entrena a muchas más mujeres y las mujeres tendrán más volumen de entrenamiento que los hombres seguramente a Brett Contreras le pidan mucho más especialización en entrenamiento de glúteo que a Mikey Raetel seguramente Mikey Raetel entrena a más gente y a más culturistas y a gente que pueda utilizar más sustancias que no digo que en Brett Contreras no tenga gente de ese tipo pero el MEF se reduce al utilizar por ejemplo testosterona exógena entonces puede bajar hasta cero por ejemplo o hasta una serie a la semana que vas a seguir creciendo ¿qué quiero decir con esto? que cuando vemos una tabla así no sirve para nada porque tenemos a un tío que nos está diciendo que hay que meterle hasta 40 y a otro que nos está diciendo que no le metas ninguna ¿qué es lo que tienes que hacer? evaluar tu caso concreto ver cuántas le puedes meter y en base a eso ya vas decidiendo no tiene sentido que cojas por ejemplo estas tablas esta tabla que hay que son resúmenes de los artículos de Mikey Raetel y los sigas a rajatabla que es algo que hace mucha gente incluso entrenadores le he visto copiar y pegar eso para sus clientes porque estás haciendo que por ejemplo en glúteo si tienes una chica que quiere hacer una especialización le vas a meter 16 series y le podrías haber metido hasta 40 y se hubiera beneficiado mucho más ahí os he hecho una gráfica con todas las series del cuadro anterior el gemelo veis que a cero lo voy a mantener y no lo voy a entrenar en la vida y aquí tendríais lo que es un ejemplo de mesociclo que sería que vamos nosotros aumentando el volumen de entrenamiento y la intensidad que hacemos ¿vale? y llega un punto en el que nuestro MRV ya se va estabilizando y podemos trabajar por encima que es el overreaching ¿con qué objetivo vas a trabajar por encima de tus capacidades? con el objetivo de hacer el vaso más grande tú tienes ese vaso y tú te puedes recuperar hasta aquí ¿qué pasa? que tu cuerpo se adapta a lo que estamos hablando siempre de supercompensación voy a trabajar una, dos semanas por encima de lo que puedo hacer para que el mesociclo que viene pueda darle mucha más caña todavía pueda si me he quedado en 30 series quedarme en 35 e intentar que sea volumen eficiente y mejorar más con eso vale voy a acabar súper rápido que no quiero joder este evento que quedan aún charlas súper interesantes y luego quiero que me enganchéis y todas las dudas que se os queden porque no voy a profundizar mucho en esto que no las preguntéis a Sergio y a mí que vamos a estar aquí y encantad de responder todo básicamente ¿sirve hacer un mesociclo centrado más en la fuerza? es decir en lo que llamaríamos un rango ineficiente para hipertrofia por ejemplo 3, 4, repes ¿vale? ¿sirve más? ¿sirve esto más para la hipertrofia en cierto momento? sí ¿por qué? al final cuando tú eres avanzado llevas varios meses varios mesociclos progresando especializando en distintos grupos musculares de repente ves que puedes tolerar un volumen de entrenamiento muy grande muy grande entonces en ese momento hay un momento en el que empiezas a estancarte y quieres resetear un poco ¿vale? ¿qué es lo que vamos a hacer? un mesociclo en el cual no nos centremos en la hipertrofia como tal en progresar tanto en volumen todo esto sino que nos centremos más en generar adaptaciones nerviosas en generar una intensidad muy alta en nuestro entreno y en tener un volumen de trabajo bastante menor de esta forma ¿qué vamos a hacer? primero sensibilizarnos de nuevo al volumen es decir vamos a perder un poco esa adaptación que teníamos al volumen alto y cuando volvamos con volumen alto vamos a hacer plas y le vamos a meter un hostiazo que nuestro cuerpo va a responder otra vez mucho más como hace a lo mejor unos meses que ahora no lo he estado haciendo pero luego vamos a tener adaptaciones en nuestro sistema nervioso porque no sé si tengo una diapo aquí vale, sí no voy a entrar en este estudio pero con cargas más altas con pesos más altos se generan mayores adaptaciones nerviosas y una serie realmente no es una serie siempre porque si tú haces una serie pudiendo activar X musculatura pero de repente en un mes puedes activar más lo que va a ocurrir es que esa serie va a ser más efectiva aún para ganancias musculares y estar activando y trabajando más fibras dentro de ese músculo entonces al final lo que vamos a hacer esta es la última diapositiva es no hacerlo como un powerlifter luego si queréis me paráis y por qué digo no hacerlo como un powerlifter si lo que quieres es hipertrofia y es por ejemplo no intentar recortar el rango de movimiento cuando a ti te interesa trabajar en un rango más completo no intentar por ejemplo generar énfasis a un pico de tensión en frente de banca en tu sticking point si a ti lo que te interesa es trabajar el pectoral pero sí que vamos a reducir el volumen de entrenamiento vamos a aumentar la intensidad vamos a trabajar pesado y con ejercicios más multiarticulares y menos centrados en esa fatiga periférica en ejercicios monoarticulares y más bueno de aislamiento sin más acabamos esta charla esperamos que os haya molado y cualquier pregunta ya sabéis que no la podéis hacer aplausos